El desarrollar entrenamientos sobre negociaciones complejas con mis participantes profesionales a lo largo de muchos años me ha permitido conocer y entrenar para eludir los 14 principales errores que suelen aparecer en negociaciones. Hablamos de negociaciones, 14 errores que no hay que hacer. Soy José Manuel García Lomas y Alan Perkins, presidente y primer consultor de la firma García Lomas & Alan Perkins de Eidio Corporation. Llevo más de 40 años y cerca de 3.000 días desarrollando programas de orientación comercial, de entrenamiento de fuerzas de venta, del desarrollo del liderazgo y del management en todo tipo de organizaciones multinacionales en el mundo de los negocios y en todo tipo de actividades económicas. Y me gustaría animaros a suscribiros a nuestro canal y activar la campana de notificación. Veamos y analicemos los 14 errores más significativos en negociaciones. 1. Problemas en escuchar. Somos pobres escuchas, no nos han enseñado desde pequeños. Además, en negociaciones somos muy competitivos. Un ejercicio para escuchar mejor consiste en girar la cabeza al lado derecho, lo que significa prestar atención, y luego girarla al lado izquierdo, lo que significa prestar interés. 2. Se hacen pocas preguntas y la mejor forma de comprobarlo es que después de desarrollar un roleplay en grupo, de un caso práctico, podríamos preguntar ¿cuántas preguntas se hicieron? El resultado será que fueron muy pocas. ¿De qué se debe que la gente haga pocas preguntas? Pues A. La gente no quiere descubrirse. B. La gente contesta muchas veces sus propias preguntas. C. La gente cree estar preguntando y hace buenas declaraciones en vez de preguntar. D. La gente no hace pausas. 3. Pocos descubrimientos. Pobre preparación previa. Recordar, nada sustituye a una preparación profunda y se obtiene poca información acerca de la otra parte durante el proceso de la negociación. 4. Nosotros no separamos hechos de suposiciones. Recordar, las suposiciones también en negociaciones son la madre de todos los metepatas. La norma es suposición hecha, suposición comprobada. 5. Dificultades semánticas. Asegurarse de usar el mismo nivel de vocabulario. Un vocabulario apropiado. 6. Cerramos puertas alternativas. 7. Negociación es un proceso creativo y no nos está permitido el matar ideas. No hay que rechazarlas, hay que masajearlas. 7. Los problemas en perspectiva afectan negativamente el proceso de la negociación. Evitar los planteamientos y las preguntas especulativas como y si, y si, y si o en caso de... 8. Erróneo establecimiento de conclusiones. Siempre confirmar nuestras conclusiones. Recordar que la comunicación está llena de trampas. 9. Posiciones rápidamente establecidas. No negociar sobre posiciones y si utilizar los cuatro principios de la negociación de principios. 10. Cuando se está negociando en grupo. Pobre uso de los miembros del equipo. Recordar, cuatro ojos y cuatro orejas mejor que dos. 11. Parar debates y pasar a negociaciones. ¿Cómo? Mediante la técnica de preguntas porque así la gente tiene que pensar. 12. Pocas averiguaciones acerca de cómo se siente la gente. Preguntas, ¿cómo sientes que marcha la negociación? O, ¿cómo te sientes en este momento de la negociación? 13. El nivel de expectativas y sus efectos. A mayor expectativa, mayor preparación. La preparación lo es todo. Considerar las previsibles expectativas y tratar de no defraudarlas. 14. No preguntamos cuando no estamos seguros o no satisfechos. Profundice si no estás satisfecho con la información. Hacer preguntas y profundizar. 15. Como resumen, podríamos decir que la única fuerza que siempre tenemos en negociaciones es la fuerza que la otra parte nos admite, nos concede, nos da. Y la pregunta es, ¿y cómo conseguirla? Hablemos ahora de las conductas en negociación que vamos a desglosar en acciones positivas y en acciones negativas. 15. Tenga con claridad los objetivos en su mente. 16. Determine con prontitud el nivel de autoridad. 17. De negociar en el extranjero, curse información precisa con anterioridad a la negociación, tanto en su idioma como en el de la otra parte. 18. Mantenga el dominio de sí mismo y la iniciativa sin ser hostil. 19. Haga resúmenes parciales y un resumen final antes de terminar la sesión. 20. Consiga acuerdos en principio cuando no sea posible los convenios definitivos. 21. Tenga con claridad las objeciones en su mente, las que va a poner y las que le pueden poner. 21. Acciones negativas. 22. No revele su posición con demasiada rapidez. 23. La diferencia entre cartas sobre la mesa y revelaciones progresivas. 23. No haga concesiones a menos que consiga algo a cambio. 24. No sea demasiado duro en la consecución de sus fines. 25. No dirigir rígidamente la negociación. 26. No se exceda en el papel de bueno o de malo. 27. Cuidado con las conversaciones interrumpidas. 27. No permita que otros prolonguen la negociación cuando ya se ha convocado una reunión previa. 28. Evite las discusiones entre los miembros de su equipo. 29. Alardee, presuma, solamente cuando esté en situación de poder hacerlo y ello sea conveniente y con prudencia. 29. No se pase de listo. 30. Y nada sustituye a una preparación profunda. 31. La preparación lo es todo. 31. Cuidado con excederse, no sobrematar, vendiendo, argumentando, tratando las objeciones, etc. 32. Y no se muestre condescendiente al hablar con la otra parte. 33. Y finalmente, no insista sobre aquellos temas que presenten dificultades para conseguir el acuerdo. 34. Bien, si este tema sobre los 14 errores en negociaciones es de vuestro interés, yo os animaría a ver nuestro vídeo sobre 35. Negociación, el perfil del negociador de éxito. 35. Y ok, si consideras nuestro contenido de valor, quisiera solicitar vuestro apoyo en Patreon, en donde, gracias a vuestra colaboración, podemos seguir publicando artículos, cursos y vídeos todas las semanas. 36. Saludos.